Música Uno de los equipos más famosos en América Latina es el Club Libertad que es el tercer club paraguayo con más títulos en su nación y es uno de los equipos más reconocidos en América Latina El día de hoy les voy a presentar una ficha técnica sobre dicho club sus aspectos más importantes y todo lo relativo con este club tan importante para la cultura paraguaya así como para el fútbol sudamericano principalmente Bienvenidos El nombre oficial es Club Libertad pero se le conoce bajo el seudónimo de Libertad Es parte de la primera división de Paraguay o también conocida como la división de honor Cabe destacar de que es de la ciudad capitalina es decir de Asunción de la región de Tuyucuá Tiene 111 años de historia Fue creado el 30 de julio de 1905 Es uno de los clubes originarios del fútbol paraguayo En su palmarés cuenta con 20 títulos de primera división El primero lo obtuvo en 1910 y el más reciente en la apertura del 2017 Siendo el último torneo disputado en Paraguay Cabe destacar de que es el tercer club con más títulos en Paraguay Como les mencionaba anteriormente Solo detrás de Olimpia y Cerro Porteño También hay que destacar de que su afición tiene el nombre o el seudónimo del escolta Fundada el 19 de marzo de 2004 Hay que destacar de que su estadio o centro sagrado es el doctor Nicolás Leóz Con una capacidad de 12.000 seguidores Las rivalidades más importantes que tiene Libertad Tiene o presenta mejor dicho dos rivalidades importantes La primera es con el club Olimpia El cual tiene la rivalidad blanco y negro Esto porque ambos equipos tienen la indumentaria blanca y negra Curiosamente Y el otro caso es muy interesante Tiene que ir con Guaraní Guaraní fue el equipo que hizo descender al club Libertad a segunda división Y esto ni la afición ni el club se lo perdonan Otro aspecto que tiene que ver mucho es el origen del nombre del club Donde destaca la figura de Juan Manuel Sosa El primer presidente de este club El cual utilizó el eslogan de los independentistas Y la frase famosa que se utilizó durante la emancipación de los países sudamericanos De la monarquía española Otro aspecto tiene que ver con los colores del club Que aquí destaca bastante la Juventus de Turín Se dice que la indumentaria está basada también en los colores de este equipo italiano De hecho la mascota del club Don Nicola Es un inmigrante con repollos y bonachón Con bigotes negros El cual representa como les mencionaba al inmigrante italiano Que llegó bastante a Paraguay durante los periodos de guerra Y la situación de inestabilidad europea El apodo que se le da a los seguidores del club Libertad es los gumarelos Y tiene varias teorías La más interesante es que tiene que ver con dos apellidos de inmigrantes italianos De ahí que se diga que tiene tanto vínculo el club con la nación italiana Sin duda es uno de los equipos más importantes y famosos que hay en Paraguay Sin más que decir me despido Disfruten el fútbol y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!